Si os salgo a la calle más de alguien, me grita dos cosas. Mamá Rosa o si no Cotocó. Usted ninguno ni siquiera estaba en la mente de sus padres. Cuando te estoy hablando de un personaje que se llamaba Cotocó, que era una tira de televisión que hacíamos con la Silvia Piñeiro. ¿La habrán oído nombrar alguno de ustedes a la Silvia Piñeiro? Ella dice, parece que no. Ustedes son muy jóvenes, ustedes son asquerosamente jóvenes. Entonces no tienen idea de la gente. Por lo menos aquí me están viendo a esta vieja, que le está diciendo cosas que ustedes no tienen la menor sospecha. Ahora hay un libro, varios... Juanca, anota abajo. Fernando, venga, mijito. Ahí hay un libro muy importante, mijito. Ahí donde estoy yo, que estoy tan linda como era, yo era tan linda. ¿Por qué uno se pone tan fea? Porque busquen donde estoy yo, porque esto es notable. Esto deberías ponerlo en la cámara hoy. Lo más linda de mi corazón. Pásamelo, mijito, porque como en la 95, por ahí debe estar. La época donde yo te decía que Willy Sembler ha hecho una cuestión tan, 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 demasiado hermosa. Pero aquí está la vida de todas las actrices. Un libro maravilloso que escribió una niñita muy, muy, muy inteligente. Y es un libro notable porque hay actrices... Mira la belleza de lo que era la Nelly Meruane. ¿Podrías ponerlo en cámara? Sí, espérate que llueva un poco al niño, desde que me enfoca acá. Tú me dices, niño, ¿a qué altura? Más acá. Mira la belleza. Yo me hago linda. Ya, vamos. Ya. A mí me conmueven los chicos que no tienen idea que es uno, pero ni idea.